Bueno pues amigos, muy buenas noches, estamos de regreso con todos y cada uno de ustedes Saludando, bueno más o menos a los hermanos Cadena, sonido de LG Con la rola de la DM, borracha de 100% sonido sin más gracias Para saludar a la pequeña LV, mi compadrita, el famoso Pava La hermosa y chula Rojita que también está con nosotros Para saludar también a los ciudadanos abejados Los palatos de Capula que ya están aquí con nosotros Un saludo especial, sexy gratis para mi viernes, la salida a la bella Siempre con el rugido de Leo para la Lady, para saludar a Leti Nada más ni nada menos también a Fabi, a Jazz Para saludar también al famoso Mouse, mi compadre que ya nos acompaña Para saludar al fanático Forever que ya está aquí con nosotros El famoso Negro y el famoso Moro Un saludo especial para ustedes Vamos iniciando esta manera señores, muy buenas noches Vamos a iniciar la grabación del disco compacto Volumen número 2 Vamos a iniciar con el sabor Buena Noche La presencia del sonido Simba El rugido de Leo Sonido Simba Vamos a bailar hoy Iniciamos de esta manera Buenas noches Vamos a bailar Toda la gente del sonido de LG Siempre contigo Simba Energiloto Todos los cafeteros de la Lomba Oh, Chamaí Siempre contigo Simba Mi viejo rojo Oh, Chamaí Mi compadre el famoso Moro Oh, Chama Siempre contigo Simba Vamos a bailar Oh, Chamaí Mi viejo rojo Todos los ambiviales y las insignificantes Siempre sonido Simba para Chose Su pequeña la movilación Siempre contigo Simba Siempre contigo Simba Si su bandera se acelera El ritmo en mi corazón Ella mueve las caderas Como dice el sabor Es sensacional Mi tremendo se me enloquece Con solo verla bailar Oh, Chamaí Tú mi viejo Iniciamos con Sabó Buena Noche Oh, Chamaí Tú mi viejo Escucha Como que es María Para el famoso Primo Mi viejo rojo Todos los primos de la 3 de mayo Como el famoso Moro Chamaí Siempre contigo Simba Siempre contigo Simba Gracias Vamos a bailar Jumbia y el Maí Grupo Super Chaco Iniciamos con Sabó Buenas Noches Nota la gente de San Peter Cuervos Se cae el famoso Pocholos Esos Anilla Vamos a bailar Oh, Chamaí Como dice el sabón San Parzalón del Diablo Iscahuacan Para Solicino Siempre contigo Oh, Chamaí Tú mi viejo Ya venimos heridos Venimos bajando Solitos y vallanos Está rebordando Nota la gente de San Peter Cuervos Para el campo Eke Sámi Pelos Edgar Reiki Reboldani Porpeque Panachoni Todos los que faltaron Morrito Chelsea Vamos a ir Oh, Chamaí Como dice el sabón El famoso Nubaleta Internacional de Sallacitos del Infierno San Panchito Sincón Ese chica Nos va al famoso Piso Zaracuadito Chiquis y Rubián Peraperra Para Cami Siempre conmigo Vamos allá Toda la banda De la Siete Contigo Oh, Chamaí Entramos aquí aquí Y el robo Todos los gritos Chelsea Hoy Vamos allá Oh, Chamaí Tú mi viejo Con vos En la calle Andamos en los anales Grafillanos Catalina Nunca y siempre te apoyamos Patti Gomita Para Luna La pequeña Ojitos A la carillocita San Pedro San Diego Cuantas unidas Hayesitos del Infierno Incluso De la veintinuna Organización del Estatuto Tamperea Patti Pienes Sexy Vamos a 80 Vamos a 80 Para el Cholo Por el Berbando Escapi O Piños de Pedregal Vamos a bañar Yo es que te amo De ademera Tan solo vivo Para ti Venga Sámonos Oh, Chamaí Tú mi viejo Todos los manantiales Siempre contigo Simba Oh, Chamaí El saludo para Edgar López Aqueles no desachar El famoso Cachibache Chamaí Danimis Oscar de Madres Sareros Simba Guerreros En Puebla Chamaí Barranbanos 13 Vamos a bañar El famoso mono Charly H.T. Una hueva Ahorita breve Bien, 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 bien Vamos a bañar El famoso mono Corregible Venga Estados Unidos Siguiendo el imperial Imperio del Príncipe De Salón Rubito De León Sonidos de León Bueno, amigos nuestros Nosotros Continuamos a ver De hoy Tenemos la licencia Para sonido Rumba Latina Organizaciones Estrellas del Futuro En Sintomi Charly Gracias Para